Y la tragedia rondó el cercado de Lima esta madrugada de una minivan, se incendió dentro de un grifo y vecinos arriesgaron su vida empujando el vehículo hasta arrojarlo y alejarlo finalmente de los surtidores de combustible. Esta minivan estuvo a punto de explotar en este grifo, pero fue en cuestión de segundos que este hombre aparece en escena y empieza a empujar el vehículo en medio de las llamas. Retiró la minivan del grifo y empujó hasta esta esquina de la cuadra 25 de la avenida Venezuela. Segundo después empiezan las explosiones. Todavía ha iniciado cuando terminaron de llenar con GLP el vehículo. Una falla mecánica provocó el siniestro. Me metí al carro, lo puse en neutro, moví el timón y lo empujamos y lo acomodamos acá y acá explosionó el carro. Se encendió y se encendió todo. ¿Tú subiste el carro cuando estaba incendiendo? Sí, ahí salgo las cámaras cuando el carro se está encendiendo y yo me subo para ponerlo en neutro y moverle el timón. ¿Tiene que ser bastante valiente para él? No, mayormente no valentía. Yo creo que estamos por ayudarnos y pensar en el resto. ¿Lo viste morir? Sí, pero en cualquier momento puedo morir. Puedo morir hoy día, mañana, pasado mañana, pero eso no pasa por la mente cuando te vienes a ayudar. Los vecinos lo llaman el héroe de la avenida Venezuela. No solo evitó una tragedia mayor, sino que ayudó a apagar el fuego. Lo han empujado y lo han dejado acá el vehículo en diagonal. Ahí han empezado las explosiones. Han sido cinco explosiones. Y bueno, yo estaba acá, subí a ver a mis hijas, a mi sobrina, mi mamá la se puso nerviosa. Y bueno, hemos estado cerca. Pasó como 20 minutos para que lleguen los bomberos. Producto de la explosión, esta vivienda se vio perjudicada. Ha rajado las lunas, ¿no? Fueron los bomberos quienes llegaron al lugar y lograron controlar el fuego. Los vecinos quedaron aterrados con lo ocurrido. Saben que pudo terminar con víctimas mortales. favorita el mandarán o subizione, pues no son los bomberos.